Más de 30.000 vecinos de un total de 35 municipios pertenecientes a la Mancomunidad de Aguas del Río Tajuña se encuentran afectados por problemas en el suministro, problemas originados por las lluvias del pasado fin de semana que han hecho que los sedimentos se acumulen en los ríos y a partir de ahí se ha generado cortes de agua y que llevamos casi una semana con ello y no tiene pintas de solucionarse. Estos pueblos, si no me equivoco, tienen que estar siendo abastecidos de agua y por eso el pasado martes, me parece que sí, el pasado martes, desde el grupo Vox ya denunciaron esta situación y ya propusieron alguna que otra solución de la cual nos va a hablar el presidente de Vox en Guadalajara, Iván Sánchez, a quien ya tenemos al otro lado del Zoom. Muy buenos días, Iván Sánchez. Gracias por acercarse de nuevo a los micrófonos desde la mañana de Guadalajara. Buenos días, gracias a vosotros por notarmos altavoz, como siempre os digo, y encantado de estar acompañándonos una mañana. Bueno, la primera pregunta, ¿la situación en estos momentos cuál es? La situación es caótica. La situación es caótica porque desde el domingo, como bien has dicho, se produjo en una zona muy concreta una lluvia fuerte que arrastró mucho barro hasta el río Tajuña y se enturbió el río, lo que hizo que la captación de la ETAP que abastece a aguas del Tajuña no pudiera suministrar agua en condiciones aptas para consumo y se tiraron dos días, casi tres, sin poderles meter agua, pero estamos en la época que toca, estamos en la época de las lluvias, de las fuertes lluvias que antes conocíamos como gota fría, ahora las conocemos como dana, se les llama dana, y caen estas lluvias de manera torrencial y pasan estas cosas. Siguen lloviendo más, entonces van dando agua, en una cosa que ahora hablaremos que me parece una aberración, van dando agua de poco a poco. Estuvieron dando, han metido un poco de agua no apta para el consumo, ayer la tuvieron que volver a cortar porque era imposible captar agua que se bajara el sedimento que tiene y bueno, parece que están intentando dar poco a poco agua, pero agua, ya les digo, no potable, están metiendo agua sucia a las tuberías. La verdad es que es un remedio un tanto llamativo, porque 30.000 vecinos son muchos vecinos y 35 municipios son muchos municipios. Efectivamente, es que son 30.000 vecinos, pero no nos olvidemos que dentro de lo que abastece la mancomunidad Aguas del Tajuña tenemos un montón de bodegas, de Mondeja, tenemos bodegas del Alto Pío, hay un montón de bodegas, un montón de industrias y de negocios que no pueden trabajar porque o no tienen agua o no es agua potable. Y si no tienes agua potable, que se lo digan en Chiloheches, es al hotel que hay, que no puede cocinar, que no puede decirle a sus clientes que se duchen o ha salido que se tienen que duchar con la boca cerrada porque el agua no es potable, no pueden hacer café, en la peluquería apenas pueden trabajar. Entonces es un problema que afecta a 30.000 vecinos y a muchos. Decía usted que hacía referencia a una solución que entiendo que no le convencía mucho. ¿Qué solución es esta? Pues no, lo que ha hecho Aguas de Castilla-La Mancha, de la mano con la mancomunidad, es una auténtica chapuza a las que nos tiene acostumbrados el gobierno de Emiliano García Page. Porque hay gente que está presionando, que quiere ducharse, pero se van a duchar con agua llena de barro. El problema de esto es que el responsable de que llegue el agua potable al grifo es el ayuntamiento. Pero el que está desde el depósito municipal hasta el grifo de la casa, el responsable de ese agua es el ayuntamiento. Aguas de Castilla-La Mancha está metiendo agua sucia, agua con mucho sedimento a las tuberías, a los depósitos municipales, y de los depósitos municipales está pasando a las tuberías municipales que distribuyen el agua hasta los negocios y hasta los domicilios. Entonces, Aguas de Castilla-La Mancha está metiendo agua con mucho sedimento a los depósitos municipales, a las tuberías municipales, a los domicilios. Y ahora mi pregunta es, ¿esto es una solución bananera? Que esto es, que vamos, que ni en Cuba ni... Es una solución muy bananera, porque ahora si se rompe una lavadora de una casa por culpa de la tierra, del sedimento que está llevando ese agua, ¿quién la va a pagar? Aguas de Castilla-La Mancha, el ayuntamiento, o lo va a pagar el inquilino o el propietario al que se le ha roto la lavadora. Ahora, si te vas a las industrias, todos los filtros que se utilizan para filtrar bien ese agua, para tratar ese agua antes de ser utilizado, para lo que se utilice, para el medio que se necesite, ¿quién va a limpiar todos esos filtros? Y del propio ayuntamiento, ¿quién va a pagar las limpiezas de los depósitos? ¿Quién va a pagar la limpieza de las tuberías? Y aparte es que dentro de un par... Porque el problema este va un poco para largo por el tema de que sigue lloviendo, llovió el otro día, llovió anoche, sigue lloviendo y es un problema que se va a seguir alargando, con lo cual, aunque dentro de una semana o dentro de dos semanas, la Aguas de Castilla-La Mancha diga que ya produce agua en cantidad y calidad suficiente para que sea apta para el consumo, los vecinos de los 35 municipios se van a tirar meses sin poder tener agua apta para el consumo en sus grifos. Y aparte, ¿quién es el que va a ir a medir para determinar que el agua que sale por cada grifo es apta para el consumo? ¿El Ayuntamiento o Aguas de Castilla-La Mancha? Entonces, se va a llenar de lodo los depósitos, se van a llenar de lodo las tuberías y las tuberías esas tardan mucho tiempo en que se limpien del todo para que el agua sea apta para consumo y salga así. Hay videos por ahí que sale el agua que parece chocolate. Si no me equivoco, hay hasta 12 camiones cisterna que están apasteciendo a los municipios afectados de la zona de Tajuña, pero claro, esto tampoco es una solución, entre otras cosas, porque esa agua me parece que no es potable, la que traen los camiones cisterna. No, a ver, hay dos, están haciendo dos cosas. Igual que digo una cosa, igual que digo la actuación de Aguas de Castilla-La Mancha que me parece patético, me parece fatal, porque además es que todo es por un fallo, es que hay dos soluciones. Una, o hacen una decantación en la potabilizadora para que este agua lo puedan reducir el sedimento y eso implica hacer obras y hacer más piscinas para poder hacer decantación, o que se lleven la toma de agua al embalse de la Tajera, que lo tienen cerca y si toman el agua directamente desde el embalse, no tendrían este problema, porque es que en el 2020 ya les pasó y les pasa de manera continuada, que se enturbe al agua y cada vez que llueve vemos que los ríos bajan con el agua más turbia. Entonces, igual que he dicho, igual que critico la actuación y la acción del gobierno regional, también he de decir que la labor de la diputación está siendo, como siempre, o en estos casos, muy bien porque ha puesto todas las cisternas a disposición, está mandando cisternas con agua potable y con agua no potable. O sea, se están metiendo algunos depósitos a los aljibes de los ayuntamientos, pero sobre todo están llevando muchas cisternas de agua potable para que la gente vaya con sus garrafas y coja agua. Una solución que, como digo, es algo temporal, que es que en los tiempos en los que vivimos y encima ahora, que ayer en el pleno, el jueves en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, el PSOE, además, por lectura única para que nadie pudiéramos decir nada ni meter nada, aprobó ya los últimos trámites para el impuestazo del agua. O sea, es que el 1 de enero se va a pagar el impuestazo del agua y yo ahora le digo a esos 30.000 vecinos y a esas empresas, a esas industrias que están en esa mancomunidad, que les suministran el agua a esa mancomunidad, que exijan una reducción del pago del recibo del agua porque tú pagas para que te lleven agua en condiciones óptimas para el consumo, no agua para rear. ¿Qué están viviendo entonces ahora o de dónde están viviendo los vecinos del entorno del Tajuña? Porque, claro, el que las cisternas, algunas sean potables, otras no, también es un desembolso porque tendrán que estar comprando agua embotellada, ¿no? Efectivamente, está todo el mundo comprando agua embotellada, garrafas de agua y, bueno, aunque te lleven el agua en cisternas, tú tienes que primero comprarte una garrafa de agua, gastarte los dos o tres euros en el botellón de agua para coger y ir y que te den el agua. Están mandando también algo de agua embotellada, pero, bueno, habían mandado el otro día a Jeves B por ahí una foto que habían mandado cuatro palés para seis mil vecinos, con lo cual no les llega que algunos se van a tener que beber el plástico porque no les llega para los vecinos. Entonces, bueno, que sí que se están intentando pero se está llevando agua en garrafas, pero el problema de esto, lo que quiero hacer ver a la gente, lo que de verdad tiene que abrir los ojos la gente, es que este problema se va a alargar muchísimo porque con la solución que están dando se va a alargar mucho porque al final la mancomunidad lo que hace es tomar una muestra en su potabilizadora para ver cómo sale el agua de su potabilizadora, pero es que ya han ensuciado el agua de todas las tuberías de todos los municipios. Ahora que está todo lleno de lodo, ¿dónde van a empezar a hacer las muestras? ¿Dónde van a hacer muestrios para que de verdad todo el mundo pueda beber otra vez agua y pueda utilizar el agua sin esos sedimentos? O sea, el problema se va a alargar durante muchos meses y durante todos esos meses van a estar dándoles agua para el consumo, etcétera, a todos los pueblos, a los 30.000 vecinos y a las industrias. En fin, es un problemón del cual se nos alertaba ya pues este pasado lunes. Desde Yevra, concretamente, el alcalde de aquella localidad ya hacía referencia a ello, pero no sabíamos que la cosa se había agravado. Pensábamos pues que a estas alturas estaría ya solucionado, pero vemos que no. Que dice usted que esto va para largo, ¿no? Esto va para muy largo porque además el lunes se nos informó, el martes por la mañana estuve viendo la captación y es que esto pues pinta muy mal. Desafortunadamente para el campo, pero desafortunadamente para esos 30.000 vecinos sigue lloviendo y la previsión es que sigan cayendo lluvias y esas lluvias van a seguir enturbiando el río y van a hacer que no se pueda mandar el agua en condiciones. En fin, pues vamos a ver si esto se soluciona. Ustedes van a seguir proponiendo las soluciones, ¿no? Que consideran que son oportunas, pero otra cosa es que les escuchen y se apliquen. No nos escuchan porque en el último pleno hemos llevado una propuesta para instar al ministro del interior a que dote de más guardia civil para el mundo rural y hasta eso lo han echado para atrás los socialistas porque ya lo dijo la delegada del gobierno en Toledo, la señora Tolón, que en Castilla-La Mancha estábamos bien cubiertos de policía nacional y de guardia civil. Se ve que ellos como tienen protección privada en su chalet pues no les importa la gente del mundo rural ni les importan los 30.000 vecinos de la ribera del Tajuña que les da igual que no de Guanajuá y que no se pueda. Muchísimas gracias Iván Sánchez presidente de Vox en Guadalajara por este ratito que nos ha dado explicándonos más en profundidad el problema y como decíamos explicándonos las soluciones que desde el grupo que usted representa han propuesto. Gracias y hasta la próxima. Muy bien, pues muchas gracias encantado de estar aquí. Un saludo. 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 Un saludo.